Bueno, pues como todos los martes, cada 15 días informamos sobre el pulso de la salud, nosotros cómo vamos en este propósito, en este plan de dejar antes de terminar nuestro gobierno un sistema de salud de primera, como lo merecen los mexicanos, como lo merece nuestro pueblo, en el que pueda haber atención médica en 11 mil centros de salud, que se tenga en todos médicos de lunes a domingo, que se cuente con abasto de medicamentos suficiente, que se pueda atender también la gente en hospitales de segundo nivel, de tercer nivel. Esto es para estudios, intervenciones quirúrgicas, que se garantice el derecho a la salud. Estamos hablando de quienes no tienen seguridad social, es como la mitad de la población, alrededor de 50, 60 millones de personas, y estamos trabajando con este propósito, con el apoyo de los gobernadores y de todos los integrantes del sector salud. Desde luego, es atención universal y gratuita, porque además de montar el sistema, de establecer este sistema de salud para los que no tienen seguridad, que no tienen seguridad, se va a suscribir un acuerdo para que todos los mexicanos puedan ser atendidos en cualquier hospital público, en el caso de emergencias, de infartos, enfermedades de diabetes y cáncer. sea una clínica del Issste, sea del Seguro Ordinario, sea del IMSS-Bienestar. Este es un acuerdo buscando hacia adelante la integración de todo el sector salud. Y se ha avanzado bastante, pues se están construyendo muchos hospitales, se están terminando de construir hospitales que recibimos inconclusos, hospitales muy grandes, con equipos modernos, estamos atendiendo la falta de médicos, sobre todo de especialistas. Queremos agradecer mucho, volver a agradecer, siempre agradecer al pueblo y al gobierno de Cuba, porque nos están ayudando con el envío de especialistas que no se tienen en nuestro país. Sin querer polemizar, nada más es subrayar que la política neoliberal abandonó la educación pública, sobre todo en el nivel superior y se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar medicina, con el pretexto, la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando lo cierto es que no había presupuesto suficiente y eran miles los rechazados, al final el resultado es que no tenemos los especialistas que requiere el país. En ese afán privatizador, pues nos quedamos sin la posibilidad de tener más médicos y especialistas. Luego, como son pocos los especialistas que se tienen, pues no todos también los entendemos por razones familiares y servicios para sus hijos, sobre todo lo educativo, no quieren ir a trabajar a hospitales de zonas marginadas, alejadas. Y eso se dificulta. Entonces, hemos estado trabajando en eso, hemos estado incrementando el número de becas para médicos. Desde luego vamos a dejar como 200 universidades regionales de medicina para médicos y enfermeras. Y se amplió al doble el número de becas para especialistas. De todas formas, de todas formas no son suficientes y por eso nos están ayudando. El gobierno de Cuba nos están enviando médicos, mujeres, hombres que son especialistas en medicina, en las distintas ramas de medicina, y esto nos va a permitir cubrir con médicos todo el país. Yo les comentaba que esto lo queríamos hacer al principio del gobierno, pero nos vino la pandemia, tuvimos que actuar con emergencia. Pero me tocó al principio, pero me tocó al principio visitar 80 hospitales del IMSS y el Bienestar. Y me acuerdo bien, bueno, en la mayoría no había los especialistas, pero me acuerdo bien de que hay tres hospitales del IMSS y el Bienestar, que surgieron hace más de 40 años, que surgieron hace más de 40 años como IMSS Coplamar allá en los años 80 y luego fueron IMSS Solidaridad, y luego por la mayoría estudiantes, y como IMSS fue a nivel de ventana, y luego IMSS Prospera, y luego IMSS Oportunidad, y llegaron a IMSS Bienestar, pero son los que vienen desde entonces, desde el gobierno de López Portillo, cuando estaba Farel, destinado Farel, de director del Seguro Social. Fue cuando se crearon estas unidades médicas y los hospitales del bienestar. Entonces, como yo trabajé en ese entonces en comunidades indígenas, conocí el sistema y funcionaba, porque se construyeron las unidades médicas rurales, que son como centros de salud en los pueblos, cabeceras municipales, y dependían de un hospital de 40 camas de segundo nivel, y era buena la calidad del servicio, había los médicos, las auxiliares de salud, en los centros de salud, y en los hospitales habían especialistas, eso fue en los años 80. Ahora que hice el recorrido en el 19, por los 80, porque tomaron la decisión de descentralizar todo el sistema de salud pública, dejaron a la Secretaría de Salud nada más como una instancia normativa y entregaron los hospitales, los centros de salud a los estados, lo único que dejaron federalizado fue este sistema. fue que la solicitación también se学ó que la Unidad de San Is Georges de butaintería JULIA. Conocions en general, y luego lo permiten que la iniciativa para la ciudad y el podiencas que tienen reduce de discriminación por el agua. Y así, por ejemplo, en Guadalupe, Tepeyac, en Chiapas hay otro, en Benemérito de las Américas, allá en los límites con Guatemala otro, en la Tierra Caliente, en Buenavista, Michoacán, hay otro y ahí por la violencia se complica aún más el que vayan los especialistas a los hospitales. Entonces, ahora estamos llevando a cabo todo este plan y se va avanzando, repito, con el apoyo de los gobernadores, se está federalizando todo el sistema de salud. SOE va a seguirles informando sobre cómo vamos y queremos que en septiembre podamos izar banderas blancas en los estados, es decir, ya está, ya hay abasto de medicamentos al 100 por ciento ya se tienen los médicos generales, ya hay especialistas. Es todo un desafío y no es Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca, porque ya llevamos tiempo trabajando y no tenemos afortunadamente problemas financieros. Tenemos los recursos que se requieren para dejar un buen sistema de salud, que es muy importante, porque la mayoría de la gente no tiene para curarse y cuando enfrenta una enfermedad y tiene que ir a un médico particular o un hospital particular, pues aunque no le cobren mucho, de todas maneras le genera muchos problemas, sufre mucho la gente para poder pagar la atención médica. Entonces, es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud y es lo que es lo que estamos haciendo. Porque gracias. Gracias.